Música ¡Coño! ¿Qué tal? El otro día vi Batman The Dark... Mal comienzo El otro día vi El Caballero de la Noche se Eleva O bueno, creo que ese es el título en español de The Dark Knight Rises X La película fue excelente y antes que nada quiero decirte algo Este es un review sin spoilers, así que no te preocupes Lo vas a poder ver bien Yo sé que una vez yo spoile Final Fantasy XIII Pero eso es porque era un juego de mierda Y quería prevenir a la gente de que no le diera su dinero bien ganado a Square Enix Porque produjeron un juego de porquería Pero Christopher Nolan, de la mano de Warner Brothers y DC Comics Se descolgó con el broche de oro a una trilogía maravillosa Mi relación con Batman es un poco extraña porque incluso hasta este día Mi película preferida es Batman 2 Pero no 2 de The Dark Knight de Nolan, no La de Tim Burton, la que aparece el pingüino Batman Returns No, no, como puede ser que no te gusten más la de Christopher Nolan Yo sé que mucha gente se va a extrañar Yo sé que las personas van a decir que ese no es el verdadero Batman Porque se la pasa matando a los pobres payasos Y las muertes que le da son increíbles Pero no se puede hacer nada, de verdad Me parece que Tim Burton hizo trabajo espectacular Tal como Nolan, él puso su visión de Batman Más acertada, menos acertada el material original No importa Pero me encanta Además, en mi humilde opinión A pesar de que Christopher Nolan A pesar de que coño de la madre A pesar de que Christian Bale hizo un maravilloso trabajo como Batman Para mí el mejor Batman Y lo digo porque es el más imponente Y es el que más me asusta Es Michael Keaton Si a mí se me apareciera Val Kilmer o George Clooney En el traje de Batman Te puedo decir honestamente que me cago de la risa Me le cago de la risa en la cara Y si yo fuera un villano Le pego una patada en las bolas y salgo corriendo En serio Christian Bale se ve mucho más imponente Pero el único Batman que a mí Desde el punto de vista de un criminal De un villano Me asusta O sea que se me aparece y me cago encima Es el de Batman 1 y Batman Returns En pocas palabras Michael Keaton Sin embargo lo cortés no quita lo valiente Y yo sé que una opinión es sin dudas una opinión Por más personal y por más mía que sea Vamos, tenemos que tener la suficiente madurez Para aceptar que las películas de Nolan Fueron mejores O cuando quizá las de Burton me gustaron un poquito más Pero vale la pena hacerle un video a The Dark Knight Rises Porque fue un cierre maravilloso Y también de todas las películas que él dirigió Sobre el héroe nocturno Esta es la que más parece un superhéroe Esta es la que se aleja con elegancia Y con mucho estilo De manera muy sutil Del hiperrealismo de la primera Aún más que la segunda Y encara el universo interno de Ciudad Gótica Más desde el punto de vista heroico Ya Batman cuenta con juguetes Que se parecen más incluso a los de los cómics Ahora ya tiene el Batiavio Esto no es spoiler Esto lo vimos todo el mundo en los trailers Y además aparece Catwoman Muy bien enfocada Aunque Michelle Pfeiffer sigue siendo mi Catwoman preferida Pero a esta le quedó muy bien Una mujer muy hábil Y sobre todo muy apegada a los cómics 10 puntos en este trabajo El villano de la película Como bien sabemos es Bane Aunque pueden esperar sorpresas en el transcurso del film Sin embargo La representación De este personaje Fue aquel en el que Nolan Se tomó más licencias creativas Por ejemplo Este Ben no usa drogas Como el de los cómics No tiene un líquido especial Que lo hace 10 veces más fuerte Sin embargo Eso no quiere decir que el personaje No sea una bestia Y de hecho mucho más poderoso que Batman En lo que a las películas de Nolan se refiere Este Ben es el villano más terrible Y también el villano más peligroso Que ha enfrentado Batman Lo siento mucho por los fanboys del Guasón Pero el Guasón de Nolan En sus fantasías húmedas Más atrevidas Más turbatorias Apenas se atrevería a soñar con hacer Lo que logró Ben en Ciudad Gótica En esta película Apocalipsis total Tienen que verlo Bestial En lo que a mi respecta Esta es la mejor película de superhéroes Que ha salido en mucho tiempo Y yo se la recomiendo Encarecidamente a todo el mundo Yo casi nunca voy al cine De hecho En el 2011 En el 2010 No fui al cine una sola vez Este año he ido dos veces A mi me gusta salir y ver películas Cuando de verdad Amerita la pena pagar una entrada de cine No voy a comprar un boleto Por cualquier bodrio que salga Y este año Ha habido dos films maravillosos El primero es Prometheus Las películas de Ridley Scott Y más Si el señor va a volver a abordar El universo Alien Es una cita obligada en el cine Y por supuesto El mega estreno De la trilogía De el cierre Mejor dicho De esta trilogía De la película final La de Batman The Dark Knight Rises Obviamente tenía que ir a verla Van a disfrutar muchísimo Dura aproximadamente Dos horas 40 minutos No sé qué tal trabaje Los cines en vuestros países Pero por lo menos aquí en Argentina Hay un intermezzo Por decirlo así De unos 15 o 20 minutos Para que la gente vaya al baño Compre más chucherías Y vuelva a la sala A resumir la película Por favor Tengan mucho cuidado Porque por lo menos aquí en Argentina Están vendiendo boletos Para verla Doblada al español Sin avisarle a la gente Probablemente estés comprando Un maldito boleto Y te vas a llevar Una sorpresa muy horrible Cuando la película empiece Y veas a Gordon diciendo Algo sobre Harvey Dent Que no voy a decir por qué Es spoiler Pero que lo diga en español Es una cagada Los actores de doblaje en español Lo hicieron muy bien No es por menospreciarlos Chicos Si alguno de ustedes Que trabaja en esa industria Me está escuchando ahora mismo Pero lo cierto es que Es una película para ver En su idioma original En especial por la voz de Bane Que en español Lamentablemente Pierde muchísimo Y hace que el personaje Sufra un poco Porque no es tan Terrorífico La voz en español de Bane No es tan terrorífica Como la voz en inglés Y a la larga Cuando contemplamos el personaje En perspectiva No es la experiencia Que tenía que haber sido También Es una de esas pelis Que seguramente Vas a querer ver Más de una vez Y recomiendo también Verla en español No solamente para apreciar El trabajo de muy buenos Actores de doblaje Sino también porque Al leer subtítulos Quizás se te escapen Ciertos detalles Que Podrías ver Si miraras la película En tu idioma Porque Tu foco de atención Puede estar 100% Dirigido A otras cositas Que quizás Por leer los subtítulos Por más que tú Los leas rapidísimo No lo estás captando Bueno En pocas palabras Muy Muy buena película La recomiendo Y es para ir A verla En el sitio En definitiva 10 Vanipijas Sobre 10 ¿Y tú mejor ¿ Fluchas? 0 No 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 CC por Antarctica Films Argentina